¡Ey! Muy buen YouTube aquí, Shoki comentando Yo os traigo un nuevo vídeo Estamos con Halo Infinite Por fin señores, ya tenía pendiente De traer un gameplay de este juego, sabéis que estuve jugando A la campaña un poco en directo, todavía no me la he pasado completa Pero bueno, el caso es que quería traer este gameplay No porque ahora mi dueño sea Microsoft, ya no me paga Activision, capa No, pero en serio, ahora fuera bromas Tenía pensado traer este vídeo hace tiempo ya, porque Esto también es una colaboración con JBL, que sabéis Que es el esposo del canal, JBL Quantum Y son mis auriculares, la marca del canal Que llevo con ellos mucho tiempo, ya va a hacer, si no me equivoco Dos años, ha hecho dos años Y la verdad es que, bueno, he probado diferentes juegos con ellos Como sabéis, estuve con el Resident Evil y alguno más Y hoy es el turno del Halo, el otro día estoy jugando la campaña Como os digo, con esta configuración que voy a poner en pantalla Por si tenéis los One como yo, por supuesto, enlace en la descripción Para que podáis ver el catálogo de JBL Los productos que tienen y todo eso Pero la verdad es que, muy bien, está jugando multijugador Podría haber subido algo de la campaña, el otro día en directo Pero he dicho, ¿por qué no algo mejor de multi? Ya que yo jugaba hace mucho tiempo al Halo 3 Al Halo Reach y tal, antes de Call of Duty yo jugaba al Halo Mi Xbox y todo eso hace mucho tiempo, pero he dicho ¿Por qué no? Vamos a grabar mi primera partida Mi primera vez en el Halo Infinite multijugador Un duelo por equipos, a ver qué tal Que bueno, aquí se llama, si no me equivoco, si no por equipos Pero bueno, chavales, no me enrío más y depende De los likes que le pegáis y todo eso, me pensaréis subir Algún gameplay más o no, porque la verdad es que el juego está Tante chulo y ya sabéis que, creo, si no me equivoco, el multi es gratis La campaña hay que pagarla, pero el multi es gratis Y está muy bien, así que nada, gente, espero que os mole Al lío Bueno, cracks, a ver qué tal 50 muertes para ganar, 12 minutos No me sé los mapas, ¿vale? O sea, ni de coña Así que vamos a ver qué tal, aquí la gente va con skins muy tochas Aquí un nivel 1 como yo, estamos en el equipo, ¿no? Dos nivel 1, vamos, este va a ir 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 A ver qué tal ¿Se escucharán los pasos en este juego o no? ¿Qué arma nos dan para empezar? ¿DMR o fusil? A mí me gusta la DMR El fusil no me gusta, es el fusil, vale ¿Habrá... Eh... DMRs por el suelo? Supongo que sí, ¿no? ¿Va a ir granada? Tiene que haber granadas por aquí, tío, no me jodas Tengo gancho, ¿no? Supongo Estos son... ¿Qué es esto? Granadas, ¿no? Que el agazo me ha pegado, tú No tengo gancho, ¿no? Ese tiene un ADMR, creo Habrá que juntarse con el equipo Aquí va uno ¡Hostia! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Equipo! ¡Hola! ¿Otra granadita? Tengo dos Va a granada Eh, se ha ido por aquí Buena ¿Dónde están las DMRs? También tengo que pillar piñas, eh Que me he quedado sin... Bueno, tengo las minas estas raras Son como minas Aquí tengo más minas Ha muerto mi colega A ver... Estoy en la cima ahora mismo Se la ha pegado, ¿no? Buena doble Fusil... Aquí había otro, eh Tiene que haberle pegado Pugnitazo, pero bueno Lo matamos igual ¡Ay! Lo matan, lo matan Vale, no sé qué granadas son esas Son como una especie de granadas de energía Raras, ¿no? Esas no estaban antiguamente Pensaba que eran las típicas minas Que se las pegas a alguien Y lo matas Bueno, o la pared, ¿sabes? Que son como minas Eh, ¿eso qué es? ¿No hay armas por el suelo? ¿No hay DMRs por el suelo? Camuflaje activo en camino Camuflaje activo en camino ¿Eso qué es la habilidad? ¿Y el gancho cómo se pone? ¿Eso qué es? Vale, camuflaje activo es con la E Vale, estos son los propulsores que he pillado yo Vale, tengo DAS Eso está bastante bien Camuflaje activo en medio ¿Lo puedo pillar entonces? Vale, ya tengo camuflaje activo Es decir, tengo invisibilidad Lo tiro Y soy invisible Pero solo dura una vez, ¿no? Es solo una vez invisibilidad He perdido los propulsores Estoy muerto ¡Ah! Menos mal que estén malo No le he dado el melee He fallado ¿Tengo piñas? Tengo piñas Ah, vale, tengo los DAS ya Tengo cinco DAS Qué bueno Bueno, es un DAS un poco, ¿sabes? Pipo Vale, no vamos mal Ya os digo, o sea Preferiría jugar con la DMR Pero bueno No me desagrada tampoco Vale, viene gente por el fondo ¿Voy a tirar ganada? No Por ahí no se puede Aquí tengo uno Doble compañero Es buena Menos mal que me ha metido Una partida con gente novata En verdad Creo que le venían por la espada A mi compañero Deja una ganada ahí Muerta Vale Sí que viene uno, sí Lo que pasa es que me he comido La piña entera Pues reculamos Y nos curamos Mi compa va a morir, seguro Le voy a ayudar Ah, qué pena, tío Le ha hecho muy bien El compañero con la granada, ¿eh? A medio camino de la victoria Compañero, matalo por Dios Camuflaje activo en camino ¿Este qué hace? Se te sigue disparando, crack Camuflaje activo disponible Vale Hostia, la granada Que me acaba de tirar El colega Me acaba de humillar muy fuerte Era ese, creo Vale ¿Esto es una DMR? Sí Lo que pasa es que tengo gente detrás, ¿no? Me voy Ahí, ahí Pues realmente Con la DMR No hace falta Apuntar Me están lejillos Cuidado con la piña No tengo propulsores, ¿no? No me queda munición Pues pillar el rifle, ¿no? Yo no sé dónde ha sacado la DMR Igual hay que equiparla en el menú o algo En plan como arma preferida O algo así, ¿sabéis? No tengo ni idea, la verdad Igual sí, ¿eh? Ah, me pilló él Igualmente voy volando, ¿eh? Bueno, mi equipo La verdad es que lo está haciendo bastante bien en general Va uno como yo más o menos de kills Parece que maneja Me he hecho una buena racheta, ¿eh? Cuidado con la piña que ha tirado Vale Tranquilo, crack Cerca de la victoria Van a poner el camuflaje activo ahora Por esta zona como que no viene mucha gente, ¿no? Como fleja activo Pues habrá que pillarlo, ¿no? Lo tiene mi compañero Hay otro por aquí abajo ¿Lo han matado? Ese compa ya está muerto Una piñita Vale, se va por medio ¿Qué arma es esa? Está mi compañero con problemas, ¿eh? Hay carencias ¿Le siguen o qué? Más o menos Buena piña Y creo que había otro arriba Y en mi espalda, men Eran tres aquí ¿Veis la vuelta? Ah, ¿tienes uno por ahí? Cinco minutos La verdad es que el juego está muy chulo, tío Los buenos tiempos viciando al Halo Antiguamente, ¿eh? En mi Xbox La doble Ya, la triple ya no Ya me he motivado Tendría que haber encargado sin escudo ahí Pero bueno, ha estado bien Nah, victoria allí De locos 24-3 Mi primera vez En el buen Halo Muy, muy buena Hombre, se nota que de momento Me han puesto gente que no es muy buena En plan, como primera partida Lo que pasa es que yo ya tengo experiencia en shooters Y he jugado a He jugado hace mucho Como os digo Al 3 y así Al reach Pero bueno Está chulo el juego Está muy chulo Sinceramente Y nada Escuchando los pasitos Con la confi de JBL O POP Así que nada, chavales Por aquí dejamos el vídeo La verdad es que me lo he pasado muy bien No sé si apoyaréis el vídeo o no Más allá de esta colaboración con JBL Para subir algún gameplay extra Así que nada Si no me gusta Favoritos Escribirse para más gente Nos vemos Adiós 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 Adiós